Quiero decirle que la quiero, que deseo que sea de mi Pero ya es tarde, tiene dueño, es difícil para mi Quiero decirle que la quiero, que deseo que sea de mi Pero ya es tarde, tiene dueño Como quisiera ser el hombre, ese albucetador Al que siempre le regala minutos y horas Al que llama locamente antes de dormir Ese que tiene su sonrisa y que es dueño de su vida Ese al que le regala toda su alegría Y que juntos de la mano andan por ahí Quiero decirle que la quiero, que deseo que sea de mi Pero ya es tarde, tiene dueño Sé que somos amigos y que no debí enamorarme Siento algo en mi pecho a punto de explotarme Pero debo aceptar que ya es feliz Solo le ruego adiós amiga mía, quiero este valor Y que no muera su amor como mueren las flores Esas flores que está arrancando un bello jardín Pero siempre la va a esperar mi amor Este amor a quien quiero darle compasión Quiero decirle que la quiero, que deseo que sea de mi Pero ya es tarde, tiene dueño Quiero decirle que la quiero, que deseo que sea de mi Pero ya es tarde, tiene dueño, eso me hace sufrir Quiero decirle que no puedo ya callar todo este amor Quiero decirle que muero por sus besos y que quiero su calor Quiero decirle ojalá que la ame como puedo hacerlo yo Quiero decirle que llora mi corazón Quiero decirle que llora más Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh